Esta es la imagen que circula en redes sociales y que se relaciona con un posible meteorito que habría cruzado el cielo de Barranca Bermeja la noche del sábado. Ronald Chinchilla, del grupo astronómico Carl Sagan, explica el fenómeno celeste. Bueno, anoche, según lo que ya se está observando en redes sociales, considero y puedo asegurar que fue un meteorito. Realmente es un fenómeno celeste, un fenómeno que se dan las capas altas de la atmósfera, que es el producto del paso de un cometa y que la Tierra atraviesa ese enjambre que deja el cometa al pasar cerca al Sol. Entonces realmente es un fenómeno muy bonito. Descarta el docente que el hecho esté relacionado con algo sobrenatural. Cada meteorito de esos o cada lluvia de estrella está asociada al paso de un cometa. En el caso de anoche, de anoche 20 de madrugada, 20, 21 de abril, es la famosa lluvia de estrellas de las Líridas. ¿Qué quiere decir? Que primero aparentemente salen de la constelación de la Lira. Y el cometa que está asociado a esa lluvia de estrellas es el famoso cometa Thatcher, que fue descubierto en el año 1861 y volverá más o menos en 400 y algo de años. Para Chinchilla se hace necesario que la ciudad tenga un centro de estudios astronómicos y un planetario para entender este tipo de fenómenos. Gracias. Gracias. Gracias.